¿Cómo está don Nelson? ¿Usted quiere hablar algo? Diga, este es su casa, hable. Muchas gracias. Dígame pues. Gracias por la oportunidad, pues, que me da para felicitar y a la vez dedicarle mi presentación a nuestro camarógrafo Luis Magallanes, que está... ¡Ajá! ¡Esa! ¡Nelson Morales! ¡Sí, señor! ¡Nelson Morales con el conjunto! ¡Nelson Morales! ¡Sí, señor! ¡Ahora va a cantar Ramas del Guayao! Tengo una cara de locura, mujeres bonitas verte la flor de mis años. Por una mujer hermosa, mujer hermosa estoy sufriendo un desengaño. Si no me niegues tus placeres, brinda querida, porque me hacen mucho daño. Si me pones a sufrir, mira a sufrir en las ramas de un guayaco. Dame un consuelo, mujer, anda, mujer, y si no me das tus labios, va a darte un beso de amor, beso de amor que lo estás necesitando. Y no me niegues tu cariño, mujer hermosa, mujer hermosa, mujer hermosa, porque me hacen mucho daño. Y me pones a sufrir, mira a sufrir en las ramas de un guayaco. ¡Muy bien! Tú dices que no me quieres Que no me quieres porque soy persona baja Tú dices que no me quieres Que no me quieres porque soy persona baja Porque no quieres a un rey Yo te aconsejo cuatro mien de la baraja Rey de copa y rey de vaso Rey de vaso, rey de oro y rey de espada Yo te quiero amor querido Amor querido y no lo podré negar Yo te quiero amor querido Amor querido y no lo podré negar Y nada grande será amor Yo te quiero amor cuando nace otro rival Por más que uno lo favorece Tú eres bonita lo más seguro es llorar Yo te quiero amor Yo te quiero amor